Con apenas 18 años ya le apasiona el oficio de sus ancestros. La VPC, el negrito de la empresa pecuaria La Cierrita, en el municipio Cienfuegueros de Cumanayagua, es ahora un centro de intervención cuyas mejoras y aplicación de tecnologías permitirán recuperar uno de los llamados cuellos de botella en la cadena productiva de la ganadería cubana. El desarrollo de las hembras no siempre priorizado en atención y sistemas de pago. Porque no se expresan resultados como la leche, que uno vende la leche, como la carne que vende la carne, este es un proceso intermedio, pero hay muchos que he planteado en ese sentido, pero pocos como. Una de las soluciones que se trabaja es desarrollar el centro de novillas. Mejoras integrales, aplicación de la ciencia, garantías de agua, sombra y la siembra de una base alimentaria de plantas proteicas permitirá contar con el reemplazo del 20% de la masa cada año, ideal de la ganadería para transformar la actual estructura de los rebaños en la provincia. Tenemos muchas novillas, pocas vacas, por tanto, dentro de todas las prioridades que tiene la ganadería escogimos unidades de este tipo como centro de intervención para crear referentes. Nos están pagando todo el incremento del peso, el arreglo de los cuartones, las novillas que salgan gestantes nos las pagan también y de ahora en adelante que ya tenemos toda la unidad techada con más recursos, debemos de ganar mucho más. Bueno, podemos estar cobrando hasta 8 y 10 mil pesos. Se tiene sembrado 15 grados y eso todo se le muele, más la titonia que hay, hay caña sembrada también y en la seca ya se van a atender bien. Cuatro de estos centros de cría de novillas ya se inauguraron para prestar servicios de reproducción, venta de gestantes a ganaderos mayoritariamente privados en cienfuegos y cuya integración con el sector estatal propician las 63 medidas gubernamentales que buscan incrementar la producción soberana de alimentos en Cuba. Ismari Barcia, Notizur.